El grupo está unido y estamos de acuerdo con lo que dice el profe y vamos dándole día a día a los micros. Unido estar aquí y la verdad es que tenemos un grupo unido y así vamos poco a poco a un campeonato. Esto recién comienza y esto hay que seguirle dando día a día y hacer la posibilidad de quedarse. Las condiciones las tenemos todas y la verdad es que táctico, físico, la verdad, todo, tenemos todo.